... Muy buenas tardes, estamos aquí en el Colegio del Estado de Hidalgo para hacer unas pequeñas preguntas, unas sencillas preguntas a nuestro expositor en este momento del seminario que tuvimos con el ENEGI el maestro Raúl Figueroa Raúl, muchísimas gracias por tu participación después del seminario por supuesto que ha habido muchas cosas en la discusión que tuvimos hace ratito a mí concretamente me gustaría preguntarte ¿cuál sería el posicionamiento no solamente como generador de información sino más bien hasta dónde crees que pueden tener alcances en realidad estos indicadores que tú promueves en el caso por supuesto de lo medioambiental en un elemento que puede ser una dimensión de la respuesta y en el otro caso por lo del turismo es decir, en realidad existe un potencial de uso de la información no solamente en términos de política pública sino también como lo que os había mencionado de hacerle llegar la validez o la construcción del dato a las organizaciones sociales ¿cuál es que sea el primer paso? Bueno, muchas gracias en principio por la invitación el agradecimiento es al revés me siento honrado por regresar aquí al Colegio de Hidalgo fíjate que en principio no puedes añorar lo que no tienes o sea, no podemos saber si la gente puede usar o quiere usar información que todavía no existe sin embargo sí hay una demanda muy clara los objetivos de desarrollo sostenible en su target 8.9 promueven justamente el tema de monitoreo y avance en la promoción de las culturas locales, regionales de sus productos, del empleo y todo tipo de cosas pero si revisamos los ODS vemos que el único dato que quedó para hacer este monitoreo es el número de empleos lo cual considero que no es suficiente o sea, el número de empleos no significa que necesariamente sean empleos en términos de trabajo decente con condiciones salariales dignas y desde luego que sean empleos verdes es decir, que protejan o impulsen la promoción del medio ambiente pero que por otro lado quiere decir que haya una promoción de las culturas regionales entonces yo creo que sí es menester generar información que permite hacer un monitoreo adecuado de esta meta entonces por eso yo te decía si toda la información es muy difícil saber ni cuál es su uso ni quiénes son sus posibles clientes entonces yo digo que es un poquito como en principio generar una oferta que luego ocasione el apetito por los usuarios pero te decía de entrada ya tenemos a menos la obligación de compararnos internacionalmente entonces si todos los países quieren comparar cómo andan en materia de empleos con sustentabilidad en el turismo con promoción de las culturas regionales pues hay que ser al menos una o dos alternativas o hacer cuentas de ecosistemas encaminadas a la generación y desarrollo del turismo o bien pintar de verde la cuenta satélite del turismo es decir, hacer como identificación de posibles gestiones ecológicas dentro del turismo entonces yo creo que tendría que ser una especie de sinergia la cual genera muy información pero también salir a buscar usuarios potenciales la otra parte por supuesto tiene que ver con esta capacidad de comparación entre lo nacional con otro obviamente en el espectro internacional de repente parecería muy complicado hacer comparaciones al interior aún con cuentas satélites entre sistemas económicos tan complicados o tan diversos compararnos en realidad con naciones de un recorrido más amplio mucho más intenso de Europa es en realidad parecería como que un atrevimiento no solamente por el asunto de esa es nuestra perspectiva o nuestra prospectiva hacia ese que queremos llegar sino porque obviamente hacia el interior del país de repente es exactamente lo contrario ese tipo de modelos no es el que se está pensando para las diferentes sociedades mexicanas porque obviamente sabemos la gran variedad que tiene el país no es lo mismo pensar en una idea de desarrollo aquí en el centro del país que el sur del país totalmente deprimido o de alguna manera en amplia conexión del norte de México con los Estados Unidos entonces parecería como que un gran reto hacer mediciones en realidad no solamente ajustadas a las realidades nacionales sino también a las realidades internas a mí me causa una gran no confusión sino una gran complicación de repente querer hacer mediciones mediciones al interior del país con municipios que pueden ser extraordinariamente amplios y muy poco poblados con municipios muy pequeños territorialmente hablando pero con una serie de procesos muy amplios y muy complejos como los pueden ser los municipios urbanos no valdría la pena hacer mediciones también en este sentido no solamente de quien lo puede usar sino estas mediciones entre las grandes distinciones entre lo regional podría ser un primer nivel norte, centro, sur luego urbano, rural municipios urbanos municipios rurales municipios costeros y municipios o regiones fronterizas porque de repente se establece al municipio como una unidad extraordinariamente cerrada y casi casi obligatoria entonces habrá posibilidades de tener información en otro tipo de distinciones territoriales que no sean solamente las municipales mira en principio la verdad es que siempre las comparaciones son odiosas claro sobre todo cuando comparas fenómenos desiguales o sea es como como que tuviste una unidad clase media donde la gente tiene un bocho o un chevito y de repente te compras un Mercedes Vez deportivo entonces obviamente que vas a generar conflictos y no va a pasar el vecino que va a retirar de tu coche porque tú tienes para un buen auto y él no entonces pasa lo mismo entre países en principio las comparaciones son odiosas porque México es un país digamos cabeza de cien en materia de cuentas satélite somos si no el país somos de los países que más tiene cuentas satélite y cuando hacemos indicadores para América Latina por ejemplo pues si generamos algún tipo de de odios tipo el que tiene el Mercedes Vez deportivo porque México tiene información de primer de primera mano bastante estructurada recurrente y elaborada científicamente mientras que hay países de América del Centro y del Sur que no necesariamente tienen siquiera cuenta satélite por ejemplo la Argentina no tiene una sola cuenta satélite Colombia está construyendo algunas cosas de manera bastante limitativas diría yo y hay países que en el mundo han escuchado hablar de que es un concepto satélite siquiera entonces compararte resulta odioso y cuando haces indicadores pues obviamente México puede hacer toda la canasta y no necesariamente el resto del país lo puede hacer lo mismo pasa a nivel mundial en el tema de mención de turismo sostenible casi ningún país tiene factores de medir y cuando México llega con esta propuesta que tenemos nosotros como de hacer el vínculo entre la frontera ambiental con la frontera turística a través de de mapa digital de México pues como que dicen ah parece que México le está dando a la panacea que puede ser una vertiente y de ahí sale que nos ofrece que seamos parte del grupo de expertos mundiales para el mención de turismo sostenible o sea consideran que nosotros podemos ser cabeza de ser y ser ejemplo de buena práctica y luego cuando lo comparas a nivel regional te pasa la misma no justamente lo mismo hay entidades por ejemplo Guerrero fíjate que tiene muchísima información y bastante buena pero hay entidades como Chapas donde no encuentro tan buena información o Oaxaca donde hay bastante información que no necesariamente es información a veces datos aislados que queremos forzar y darles un uso que no necesariamente será adecuado entonces yo creo que si al final del día lo que vale la pena es comenzar a hacer canastas de indicadores que si te permitan hacer comparables aunque sean muy elementales pero que sienten la base que a manera de que la buzón posiblemente convencen a generar nueva información la OMT por eso mismo tiene un programa que se llama medición de turismo subnacional ni siquiera hay nombre regional o estatal dice subnacional porque acepta que es más fácil comenzar por regiones como norte centro y sur o como occidente o oriente etcétera etcétera o bien por regiones donde haya acomodo de otro tipo que no obedece necesariamente a los medios naturales por ejemplo las zonas metropolitanas nadie le dijo a veintitantos municipios que tomaran comportamientos y conductas o feminidades similares a la de la ciudad de México pero lo hicieron por una manera diría nuestro amigo Mario de manera hasta cierto punto irreverente porque era necesario hacerlo para la sociedad entonces a veces sale más fácil hacer estudios nivel zonas metropolitanas que nivel estudios estatales y si hay desde luego una complejidad porque no solamente una variable que tienes a nivel nacional la tienes a nivel estatal y mucho menos municipal cuando nosotros hicimos el estudio de la zona metropolitana del Valle de México para ver el PIB verde íbamos por ejemplo a un municipio como Isidro Favela en donde le preguntamos a ver ¿tienes información en materia de residuos sólidos municipales? y me dice no aquella señora gordita que ves por allá ella se compró dos camiones y es la que recoge la basura y la pepena pero ¿cuánta recoge y cuánta transfiere a los puntos ahora si de transferencia pues solamente ella o sea es una persona que no es oficial que ni siquiera tiene que hay condiciones de gobierno ni de estado y que es la que saca un sufructo de la riqueza que da por la basura vale la duda entonces si no tienes estadística al menos consistente coherente sistemática etcétera es como muy difícil pensar en hacer trazo a nivel regional o local sobre estadísticas que de por sí son complejas yo les decía que el PIB turístico es un indicador realmente complejo porque es la cuenta de producción de más de 5 millones de establecimientos y eso te da solamente un dato una cifra realmente compleja imagínate esto tratar de llevarlo a un nivel local pues hace más compleja las cosas y después cuando tienes ese resultado seguramente que hay que habilitarlo por eso te decía Mauricio que hay que trabajar con los stakeholders con los usuarios de la información con los generadores de los datos etcétera para que al final del día tengamos algo que sea validado por todo el mundo porque a medida que es validado es utilitario para todo el mundo por eso de repente parecería que tenemos una gran distinción entre datos de información e indicios de información exactamente o sea no todos los datos en información exacto en este sentido pero obviamente y ya que me se mencionó el tema del turismo ¿qué clase de datos de información podríamos tener a disposición para el caso del turismo en Hidalgo y cuáles podrían ser los indicios de información de turística en el que se da Hidalgo? mira el esquema el esquema satélite en realidad lo que hace es como una muy buena caja de herramientas que permite que muchos datos que se encuentran dispersos por aquí y por acá danles una secuencia y un orden lógico establecerlos a través de cuadros contables de cuadros de oferta de utilización de cuentas de producción etcétera para darte un agregado macroeconómico que te haga comparable que te haga visible que permite ver tu dinámica y fortaleza como sector si tú te fijas en el sistema de cuentas nacionales clasificación SIU clasificación CIAN clasificación CEP etcétera no existe un sector que se llame turismo entonces hay que construirlo entonces para que tú lo construyas requieres de al menos 119 variables la pregunta es con cuánta información contamos en las entidades federativas desde la 119 no todos los estados producen la misma información no todos los estados producen ni siquiera los mismos productos de los cuales de la información entonces todo lo que tenemos que hacer a través de un esquema satélite es identificar los aislados que sean consistentes coherentes aplicarles prueba del ácido para checar que sean representativos de una realidad y sobre eso comenzar a armar cuadros contables eso es realmente la complicidad pero al final del día la información surge de las propias entidades federativas surge de registros administrativos que nosotros los convertimos en registros estadísticos que son cosas diferentes pero que a la hora de darles forma ya te permite ver un cuadro o un esquema completo entonces yo yo consideraría que lo que tenemos que hacer en principio un buen diagnóstico de qué datos y qué información existen dentro del estado qué registros administrativos hay y sobre todo relacionarlos tenerse cruces como especie de inventario de información contrastarlo contra las cientos de señores de clases de actividad económica y ver en cuántos se encuentran datos en cuántos se encuentran información meterles un proceso de calidad de datos y sobre eso comenzar a estructurar cuadros a lo mejor yo te decía no una buena en satélite pero quizá podrías comenzar a trabajar algún cuadro de tipo producto no bruto un cuadro de remuneraciones un cuadro de empleos que ya te puede dar un matiz de cómo se comporta el estado de materia turística eso sería un elemento interesante obviamente en función de que Inegi se vuelva también un usuario de información que otros más puedan construir exactamente Raúl te agradezco mucho tu presencia muchísimas gracias hasta luego nosotros si te fijas en la presentación lo primerito la tercera lámina si no mal recuerdo fue el tema de los stakeholders para nosotros trabajar sin el usuario es no tener sentido de ser de la institución yo les decía que nosotros somos como en una fiesta somos los meseros imagínate una fiesta sin comensales no es fiesta entonces nosotros sentimos que para que la información sirva necesitamos trabajar con el usuario y particularmente con el investigador porque nosotros ponemos como el piso fuerte de lo que es una actividad macroeconómica de lo que son los datos oficiales pero que te permitan en este caso al investigador sacar jugo de esos estadísticos tenerlo como puerto de referencia y sobre eso hacer investigaciones en añadidura yo pienso y se lo decía muy en serio que cualquier cuestionamiento cualquier crítica lo vemos como una buena asesoría de parte de ustedes entonces el trabajo con el usuario para nosotros es fundamental nosotros tenemos esquemas por eso justamente de atraer al usuario o ir en busca de los usuarios a las propias instituciones con el sentido no solamente de que utilicen la información sino que nos enteremos también que información requiere el usuario como la requiere con que nivel de desglose con que nivel de empleo y desde luego acompañarlos en las interpretaciones porque de repente al usuario le gusta hacer análisis le gusta hacer cuadros y es muy importante que hagamos un cotejo que veamos si exactamente la variable que están utilizando para hacer comparativos o para hacer análisis tiene el sentido que nosotros estamos detallando y si no es así explicarlo detalladamente para que el usuario se convierta no solamente en el usuario de información sino que a su vez también sea difusor de la propia estadística oficial en este caso la que genera el INEG